¡Suscríbete! 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 ¡Habilidad de asesinato! ¡Habilidad en enfriamiento! ¡Habilidad en enfriamiento! ¡Habilidad en enfriamiento! ¡Suscríbete! Un arma Diablo loco, que me tumbó, lleguéme uno Lleguéme uno Ven ven ven, ayúdame Ven 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 Sext No, no, Dios mío Sext, lanzarene Habilidad en enfriamiento Llegué, el tipo se va No, no No, tú y yo no jugábamos A los últimos A los últimos tipos, yo jugaba por lo menos De lo que le apuesto a este A los últimos, yo no sé qué pasó con ellos Buena ¿En qué tú estás, compay? ¿Eh? ¿En qué tú estás? ¿En qué culo? No, en qué rango Mira esto con cuatro estrellas Buena Buena Estamos botiquines, botiquines Joel Bueno mío, yo bote todos los botiquines para allá atrás Toma un grande Toma Voy abajo Taco botiquines, Octavio Toca ahí, toca ahí ¿Abajo a dónde? Estamos aquí loco, mira Dirígete ahí Me da la espalda este Se habló un cero Se metió en la casita ahí Listo Tres o cuatro Tengo cuatro kits A uno que estaba con nosotros aquí Pero ya murió, ya murió Que luego llega uno que está aquí ahora Tengo cuatro kits A uno que estaba con nosotros aquí Que luego llega uno que está aquí ahora Esa es la necesidad de hacer correr a uno con más que feliz Ahí está No 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 Habilidad en enfriamiento Enemigo a la vista Asesinato doble 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 asesinato triple Asesinato doble Asesinato doble Asesinato bekle Asesinato de fight Asesinato doble Thanks Enemigo a la vista ¡Ayuda! Thanks ¡Ayuda! 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 Thanks